Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial, y ¿Por qué no? Innovación, startups, y tiempo libre. Por la cien punto uno, un espacio para conversar e informarse. Con Martín Baeza, periodista del diario financiero. Esto es DF en Infinita. Seis de la tarde con treinta y tres minutos, estamos de regreso en lo que faltaba, y DF en Infinita, con Martín Baeza, que hoy nos trae un tema vinculado a parcelaciones, un tema favorito de Martín, pues, no estaba comentando, ¿Cómo estás? Al fin, el joven de las parcelaciones. Sí, no, uno de mis temas favoritos. Como, bueno, como les decía, el gobierno está a muy pocos días de ingresar al Congreso un proyecto de ley para regular las parcelaciones en zonas rurales. ¿Por qué hay que regular las parcelaciones rurales? Hay que retroceder un poquito, dar un poco de contexto, pero está una polémica que yo diría que ha sido bien central en la gestión de Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, ha sido muy protagónica durante toda su gestión, ya lleva dos años en esto, así que voy a retroceder un poco, a dar un poco de contexto de por qué nace esta polémica. Lo primero, así como a modo de contexto legal, es que hay un decreto de ley que viene de 1980, desde tiempos de la dictadura, donde se permite subdividir, ¿cierto?, las tierras rurales, lo que nosotros conocemos como, típicamente como loteos, pero en teoría para fines agrícolas, o sea, yo puedo subdividir un predio, pero no con fines habitacionales. Entonces, esto siempre hubo una crítica en el mundo, desde diversos sectores, de que esto en realidad no se está usando para fines agrícolas, sino para hacer casa, ¿cierto? Claro. Y ahí conocemos famosos problemas de que, bueno, hay una casa sin permiso de edificación en un lugar, alguien que no paga las contribuciones, que en la ribera de un lago, etcétera, es algo que siempre venimos escuchando hace muchos años. Pero, ¿por qué esto se intensifica tanto? Hay que remontarnos a la pandemia, porque en la pandemia la industria de los loteos se intensifica con mucha fuerza, uno de los principales motivos del teletrabajo, ¿cierto? Claro, claro, la gente le encontraba más sentido a mandarse a cambiar al sur. Gente que se fue, definitivamente, a partir de ese momento, y dijo, puedo teletrabajar, así que me voy a ir a vivir fuera de Santiago, obvio. Claro, yo me voy a ir a mi computador y trabajo desde la región de los lagos para una oficina que queda en Santiago. Para graficarlo, traje algunos datos. En 2019 hubo 9.900 solicitudes de loteo. Si nos vamos tres años después, el 2022, 22.000. Que de fondo lotear, Martín, es subdividir un paño que es grande en cosas más chicas de hasta cuántas hectáreas o de cuántos... Claro, el mínimo hasta ahora son media hectárea. 5.000 metros cuadrados es la subdivisión mínima en zonas rurales. ¿Y uno tiene que ingresar una solicitud al SAC que te aprueba esa subdivisión? Esas solicitudes en 2019 hubo casi 10.000, tres años después se duplicó, 22.000, o sea, una proliferación muy grande de loteo. Esto yo diría que trajo dos tipos de problemas principales. El primero es ambiental, ¿cierto? Porque llega a instalar mucha gente esta migración de la ciudad al campo en comunas como Puerto Vara o Valdivia, por ejemplo. Los alcaldes se manifestaron muy en contra de que llegara tanta gente sin que la ciudad estuviera preparada, ¿cierto? Se rebalzan la alcantarilla, no sé si se acuerdan. Claro, no hay infraestructura para tanta gente, lógico. Ese diría yo que el de los principales problemas es el primero y el segundo es un problema, como dice el ministro, agrícola en el fondo. Los agricultores dicen que se está poniendo en riesgo en el fondo la seguridad alimentaria, que las tierras que deberían usarse para agricultura se están usando para casas, que se están explotando más las tierras, que se está perdiendo en el fondo tierra que debería ser productiva. Esa es la segunda arista del problema, que de hecho es más o menos el principal argumento que da el ministro para presentar este proyecto, que las tierras sean para uso silvobropecuario. Y él, claro, se sospecha que cuando tú vas a achicar algo hasta los cinco mil metros, no es que vas a hacer tierra agrícola de cinco mil metros, sino que estás haciendo loteos para casas, para segundas viviendas o similar. Claro, un típico problema era que en esta legislación se permite que uno haga una casa y una casa para un cuidador, ¿cierto? Y muchas veces hacían dos casas, por ejemplo, es lo típico que el típico caso que se conoce. Todo esto explota a mediados de dos mil veintidós porque, no sé si se acuerdan, pero el Ministerio de Agricultura publicó un instructivo para el SAC de que restringiera la aprobación de estas solicitudes. No sé si se acuerdan a mediados de dos mil veintidós. Yo no me acuerdo. Ese fue un... Y que la restringiera con algún argumento o que simplemente dijera no, así con un timbre, mandar a hacer un timbre que dijera no, rechazado. Claro, el argumento, o sea, lo que decía esta famosa circular era que se iban a rechazar todas aquellas donde se sospechara que yo iba a hacer un uso inmobiliario. Claro. Básicamente que fueran muchos lotes. Eso es al final lo que se hablaba. Eso obviamente partió una pelea judicial muy grande. Al ministro lo demandaron dos grupos de inmobiliaria. Primero un grupo puso un recurso de protección, un grupo de inmobiliaria, después un gremio de desarrolladores inmobiliarios rurales, de parceleros. Le puso una demanda civil también, acusando que se había pasado de sus atribuciones, que en el fondo estaba dictando algo que debía ser legislado en el Congreso por decreto. El ministro salió, o sea, el recurso de protección fue rechazado al final. La Corte Suprema le dio la razón al ministro, dijo que estaba en sus facultades porque este decreto de 1980 en el fondo le permitía dar este tipo de instrucciones y la demanda civil en un principio se había congelado el instructivo. De hecho, ahí hubo una pelea porque demandaron o también acusaron a funcionarios del SAC porque lo seguían usando a pesar de que se había prohibido. No, todo muy legal. En un momento incluso pidieron el arresto del ministro. Ah. O sea, lo pidieron. Nunca fue que se hubiera instruido. Pero querían llevarlo bien lejos. Claro, muy acalurada la disputa, por así decirlo. Bueno, es que también hay mucho dinero en juego en este tipo de decisiones. Efectivamente, eso era lo que planteaban las inmobiliarias en los juicios. Decían que tenían una promesa de compraventa por dos mil millones y que con esto se les había echado a perder, entonces que estaban yendo contra sus derechos constitucionales, etcétera. Y también hay una queja general de los desarrolladores de que, digamos, se mande una ley y que haya reglas claras, porque la queja que yo he escuchado muchas veces es que aquí se paró todo, pero lo que están esperando es más certeza. Que se defina en un sentido o en el otro, pero que haya algún tipo de definición, más que un freno administrativo, digamos. Ahora, hay que decir con ese punto que esto no fue solo un tema del Ministerio de Agricultura. Fue transversal a todo el Estado. En regiones es un problema que en muchos lugares, sobre todo de la región de O'Higgins hasta la región de los lagos, más o menos, que es donde está este boom de las solicitudes de subdivisión, es un problema que ha captado la atención de muchas instituciones. Por ejemplo, uno, la Superintendencia del Medio Ambiente empezó a multar a muchos proyectos diciendo que no habían pasado por la evaluación ambiental, por ejemplo. Hay un caso, uno que fue el más grande, en el Oasis de la Campana. ¿Han visto ese...? Sí. Tiene más de 2.000 lotes y en ese caso la Superintendencia del Medio Ambiente pidió una multa de más de 7.000 millones para la inmobiliaria, diciendo que no había pasado por la evaluación ambiental. Ahí incluso se metieron los vecinos porque algunos vecinos dijeron que le habían vendido parcelas que se quedaron sin agua, que ahora no tenían los servicios básicos. La inmobiliaria de vuelta se creyó contra los vecinos. Y eso está, por lo menos, el proyecto parado. O sea, no, es que ya hay gente que ya tiene sus casas ahí, en el fondo. Entonces, por eso nace una disputa legal, pero todo muy judicializado. Bueno, impuestos internos también. En algún momento puso en su plan de fiscalizaciones todos estos loteos que no pagaron IVA y que en realidad sí tenían un camino, que ese es el requisito para que tú pagues el IVA, por ejemplo. También alertaron que había casas que no tenían sus permisos y que no estaban pagando los impuestos correspondientes. Entonces, Contraloría hizo un informe. Se empezaron a meter en muchas instituciones. Bueno, está todo el tema de los loteos brujos también que la Corte Suprema condenó, incluso con presidio a algunos comercializadores de los loteos brujos. Es un tema que tiene, por todos lados, en el fondo, se ha generado una polémica. El Ministerio de Agricultura, en el fondo, ha sido bien protagónico porque, claro, es el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y instruyó este decreto, pero es bien multifactorial. Bueno, todo este escenario... La que sala, digamos, de esta noticia sobre que van a mandar un proyecto. Sí. ¿Y sabemos alguna, tenemos alguna pista de lo que viene en ese proyecto? Efectivamente. Este proyecto se viene anunciando hace rato. De hecho, en un principio, en una entrevista con nosotros, con Diario Financiero, de hecho, el 2022, el ministro dijo que lo iba a ingresar rápidamente. Al final se tomó otro camino y se armó una mesa entre 12 ministerios, participaron gente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en el fondo mucho incumbencio. La mesa no llegó a nada, me cuentan aquí por interno. Ese es el comentario de alguien que está metido en este... Al final, bueno, yo no voy a entrar en detalles sobre ese tema. Lo que sí va a pasar es que el gobierno va a ingresar al final del proyecto. De hecho, hubo una consulta de Ciudadanas, que efectivamente no llevó a nada porque hubo tal cantidad de sugerencias que entraron que no llegaron a ser imposibles de revisar. El gobierno al final concluyó, cambió eso sí lo que esperaba presentar en un principio. Al principio la idea del gobierno era aumentar la superficie mínima para hacer un loteo que es de media hectárea, subirla a dos hectáreas. En el fondo, para ser más caro y para que fuera más difícil lotear. Claro. Claro, ahora las parcelas en comparación a cualquier otro desarrollo inmobiliario es algo mucho más económico. Entonces, esa era otra de las razones por las que había esta fiebre de los loteos, entre comillas, de la que se habla. El gobierno cambió el camino y al final, bueno, va a seguir con esta política de que los loteos se mantengan solo para fines agrícolas o forestales. Pero sí va a permitir, o eso es lo que nos contaba ayer el ministro de agricultura en una entrevista que publicamos hoy día, por si alguien la quiere leer, que se van a permitir estos conjuntos residenciales rurales. ¿Qué significa esto en el fondo? Que si tú pides un proyecto que tenga más de seis lotes o más de cuatro hectáreas, se va a asumir que tú vas a hacer algo con fines habitacionales. Claro. Y además... O sea, es como transparentar la situación. Claro, pero asume, ¿no? Es que... Y eso, de hecho, ya ha empezado a nacer algunas críticas de la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, que dice, ¿qué pasa si un agricultor quiere dividir entre, qué sé yo, sus hijos, por ejemplo? Y porque tampoco puede colindar con otro loteo, en el fondo, para que no se generen varios loteos, así como una especie de multirrut, que tú hagas varios loteos al lado, tampoco puede colindar con otro. Entonces, eso ya está empezando a generar algunas de las discusiones. Estos conjuntos residenciales rurales, según contaba el ministro ayer, no se les va a exigir lo mismo que a una zona urbana. ¿En qué sentido? Que sí se les va a exigir que tengan servicios básicos como, por ejemplo, conservación del bosque nativo que hay alrededor, que tengan un cierre para los perros, eso es algo que el ministro siempre repite, porque hay varios... A las mascotas. Claro, porque... De que no, las mascotas no vayan a pasarse a las áreas de bosque, por ejemplo. Sí, han habido casos, por ejemplo, de que los perros matan huemules o... Sí, pues hay un tremendo tema, que también... Que se discutió hace poco en el Congreso. Se discutió en el Congreso y, bueno, lo conversamos acá en su momento. Los sistemas de agua potable, de agua gris, qué sé yo, pero tampoco, según explicaba el ministro, se les puede exigir lo mismo que en una zona urbana, porque hay lugares que no tienen alcantarillado, por ejemplo. Entonces, esa es la idea, que se puedan hacer estos conjuntos residenciales rurales y la pregunta que se hace uno al tiro es cómo van a fiscalizar que se cumpla todo esto, porque ya hay un problema de fiscalización con que estos son lugares que... Difícil acceso. Que por sí, claro, tienen difícil acceso. Entonces, el argumento del gobierno en este punto es que se puede hacer con tecnología... Drones. Claro, con tecnología satelital. Bueno, el ministro decía que él, cuando fue alcalde de Rancagua hace 30 años, ya hizo algo parecido en esa comuna. Pero, bueno, eso queda por verse, también se va a discutir mucho. No se sabe el detalle todavía, pero probablemente se trate de cambiar un poco el sistema con que son las subdivisiones, las atribuciones que tiene cada entidad del Estado, o sea, el ministerio, el SAC, las municipalidades también tienen un rol importante acá, al final ellas son las que dan el permiso de edificación. Claro, están directamente involucradas. Y las que reciben, las que tienen que fiscalizar que lo construido esté de acuerdo al permiso que se dio, entiendo. Son tantos factores que al final lo más probable es que se discuta mucho en el Congreso. Este ya se ha tratado de regular en el Congreso, han habido dos proyectos que son iniciativas de parlamentarios y han quedado en nada. De hecho, también hubo un momento que hubo una polémica porque el gobierno no estaba recogiendo las iniciativas de los parlamentarios. Entonces, probablemente sea un trámite que no sea tan expedito. Lo concreto... ¿Hay algún trámite expedito en el Congreso? Aparte del Día del Pajarete, me pregunto yo. Claro, las leyes cortas no han sido tan cobras. Bueno, lo concreto, eso sí, es que desde que el gobierno publicó este instructivo, en 2023 cayeron un 30% las solicitudes. O sea, bajaron a 15.000. Lo normal era que fueran como 10.000, así como para tener una referencia. Bajaron a 15.000 y ahora en los primeros cuatro meses del año, que es lo último, revisé en el SAC antes de venir, los datos están hasta abril y ya cayó nuevamente un 30% en lo que va del año. O sea, todo esto de alguna manera, ya sea como decía la Paola, por incertidumbre o por cambio de condiciones, ya ha impactado en la industria de los loteos. Así que, bueno, que va a esperar los detalles específicos del proyecto, qué va a pasar con el sistema para... A ver si avanza o no en esta oportunidad. ¿No hay fecha? No, no hay una fecha cierta, pero debería ser en muy poco tiempo, o sea, en los próximos días o semanas. Ah, así de cerca ya. Y el otro gran punto es que hay muchos loteos ya autorizados que todavía no tienen una casa construida. Y todavía no sé, eso se va a discutir, qué va a pasar con todas estas personas que ya compraron un terreno y quizás no vayan a poder... No vayan a poder hacer... Hacer... Claro. Una casa como tenían pensado. Así que queda por conocer todos esos detalles y estaremos ahí cuando ingrese el proyecto informando en Diario Financiero. De todas maneras. Martín Baeza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ah, que estén muy bien. Chao, chao. Faltan trece minutos para las siete. Esto fue DF en Infinita con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por las cien puntas.